Si estás alegre, vamos aquí arriba, esas palmas para Cristo, fuerte, eso Eres el Dios de la creación Tú eres Señor, Dios de la creación Eres el Mesías, mi salvador Tu nombre sobre todo, nombre fiel Tu reina Señor, tu reina en mí Celebraré que tú eres mi rey Celebraré que vives en mí Celebraré tu gloria y tu poder Te cantaré, oh majestad Te cantaré por la envenida Yo cantaré, yo celebraré Tú eres Señor, Dios de la creación Eres el Mesías, mi salvador Tu nombre sobre todo, nombre fiel Tu reina Señor, tu reina en mí Celebraré que tú eres mi rey Celebraré que vives en mí Celebraré tu gloria y tu poder Vamos a celebrar lo que es mejor Te cantaré, oh majestad Te cantaré por la envenida Yo cantaré, yo celebraré Maestro, te celebraré Maestro, te celebramos Vamos esas palmas para Cristo Así Y a su nombre Celebraré Celebraré Que tú eres mi rey Celebraré Que vives en mí Celebraré Tu gloria y tu poder ¡Vamos, celebrador! Te cantaré Como majestad Te cantaré Por la eternidad Yo cantaré Yo celebraré ¡Listo, celebrador! ¡Cército, celebrador! ¡Listo, celebrador! ¡Listo, celebrador! ¡Listo, stra acceptable! ¡Listo, nosotros, peak! Gracias por ver el video